Diablo, baby, qué rico This is the remix Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y este amor repitiendo y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Bebecita, qué rico tu perfume Hueles al amor de mi vida Que no hay na' que esconder Si quieres yo te amé Que me gusta cuando te viras Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas y de las canciones Ay, Diosito que me ayuda con las decisiones Que nos fuimos a escapar Aunque traes condones Te veo Que te la estoy comiendo No lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mis dedos Y cómo moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Más cuando me brinque encima no perdones Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites, ya la baby cariño Azul es solo en la luz, en la despedida contra la pared Solo con perecerla, su pastilla está bajada Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí, en tu cuero y pa' viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Mami, solo recuestado un momento ahí Yolo, baby, qué rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita mi nombre en tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo, dale que invito Mi boca corre, tu piel es pasito Por todo el cuarto se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby lady, extrañando estar contigo Cada vez que uno está cerca No tenerte es un castigo No tenerte es un castigo En mi cuerpo, no tenerte es un castigo En mi cuerpo, no tenerte es un castigo En mi cuerpo, no tenerte es un castigo Lili, lijando, mami Bella down Baby,ñas todas dicen María Becerra Sube el horneo, Freddy Fandam, Freddy Fandam